Un amor No ayuda nada a estar de caída Un amor, vivir Todos se solucionarán Llorando Llegará cuando menos lo espere Y me decía No se mortifique, piense Las palabras de Dios El mundo no tendría la mitad de sus problemas Si supiéramos contestar las preguntas del ser humano Yo también me hago preguntas y preguntas Y encuentro mi trabajo pesado e insoportable Y en algunos casos me trastorno Y es que el hombre sabe tan poco de sí y de sus semejantes Piense Piense Piense